bienvenidos a una nueva caminata en esta ocasión nos encontramos sobre la décima avenida norte en este caso de san salvador para recorrerla en toda su longitud vamos a comenzar justamente acá en la zona de los alrededores de los barrios san jose y san miguelito para atravesarla completamente hasta llegar al bulevar venezuela así es que vamos a darnos esta caminada en este día bastante soleado para conocer toda esta zona de la décima avenida norte y sur y pues como decía hermano nos encontramos los alrededores del barrio san miguelito y también del barrio san jose cerca de la colonia guatemala que también se encuentra en esta zona si nosotros siguiéramos hacia atrás de de la calle llegaríamos inclusive hasta la 29 la famosa calle en donde se conecta con otras zonas de san salvador esta calle tradicional cercana al inframen así es que está bastante larguita esa parte de ahí pero nos vamos a centrar en esta zona para llegar al centro histórico de san salvador si bueno estábamos en medio de a la zona de barrios espacios muy conocidos como ya mencionabas como la 25 calle oriente y poniente que es la zona donde se encuentra la oferta de repuestos acá en san salvador y bueno una cantidad de barrios y colonias de tradición que se instalan acá en este recorrido que vamos a hacer este día digamos que entre la caminata que hicimos sobre la octava avenida que por ahí está se lo vamos a dejar en la en el enlace para que la puedan ver también luego de ver esta y recorremos como una cantidad de barrios así de tradición acá en el centro de san salvador en la parte que no corresponde puntualmente a lo que se denomina el centro histórico pero si es parte de el centro de san salvador ese casco inicial de la ciudad que está conformada por una cantidad de barrios y que con el pasar del tiempo también dentro de estos barrios se empiezan a construir colonias que algunas son pues también muy conocidas acá en san salvador si de hecho todo el núcleo central de lo que conocemos como centro histórico de san salvador lo engloba varios barrios que se encuentran rodeando el barrio principal que es el llamado barrio del centro como por ejemplo el barrio candelaria el barrio san francisco el barrio santa lucía que todos estos corresponden a la parte como norte de san salvador del centro de san salvador y la parte sur ya corresponderían el barrio del calvario del barrio la merced y otras aledaña verdad toda la parte ya que se centra cerca de los límites con el boulevard venezuela de hecho en esta parte de acá prácticamente son expansiones que se van generando con los años luego de podemos decir llenar la zona del centro de que toda la zona del centro de san salvador ya se encuentra completamente poblada empieza una un llenado de todo un trabajo para empezar a urbanizar estas zonas del norte del centro histórico de san salvador ahí es donde ya llegamos a los barrios a miguelito y aledaños en este que estamos también recorriendo acá es bien interesante que todos estos barrios en su mayoría todavía continúan siendo barrios de habitación varios 100% residenciales en su gran mayoría y hay también como una combinación entre la parte de comercio o industria por ejemplo estamos acá en esta esquina y justamente acá donde estamos llegando se ubica industrias el tauro o conocido también como intasa pues una empresa fundada en 1970 por haber trujillo es una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de productos pirotécnicos fuera de la narración comentábamos como mar de que para usted que disfrutó de las navidades en san salvador y en el territorio nacional el volcancito el tauro era uno de los de mejor calidad era de los que más duraba en esa cuando uno los los encendía pues tenían una larga duración se caracterizaban por esa bondad a diferencia de otros volcancitos de otras marcas pues que su contenido de pólvora era quizás menor o tenían una duración menor así que ahí está ese recuerdo de esta empresa que desde 1970 y 18 años después en 1988 pues ya poseían un abanico de productos entre los que podríamos mencionar los volcancitos que ya hablamos estrellitas fuentes y otras ya durante la década de 1990 inician con la comercialización de pólvora china actualmente la empresa intasa exporta productos pirotécnicos a guatemala honduras nicaragua costa rica y panamá que indirectamente también llegan a méxico belice y colombia si es muy de tradición esta empresa piroteña de hecho aquí en el país tenemos empresas de tradición que se dedican a la fabricación primero comercial al por mayor y también con altos niveles de seguridad de lo que conocemos como el producto pirotécnico la pólvora china de hecho podemos separar toda esta industria de la pólvora o de los productos pirotécnicos en dos categorías en la producción de cohetes o de pólvora nacional y también la producción de pólvora china e inclusive también importación desde el continente asiático para su distribución en el mercado local y también en el mercado internacional entonces ahí es en donde estas empresas pues ofrecen una gran variedad de productos pirotécnicos y que en últimos años la venta y la comercialización al menudeo o al pormenor se realiza en este lugar que tenemos ahí en pantalla en el parque centenario el parque centenario cuyo nombre original digamos o su nombre oficial es el parque juan manuel rodríguez en honor al prócer de la independencia hay una serie de historias como alrededor de este parque muchas personas creen o piensan que su fundación se debe a la celebración de los 100 años de la firma del acta de independencia que tuvo lugar en 1821 por tanto en 1921 pues se celebró el centenario de este importante evento para toda la región centroamericana pero aunque esa fue como la idea inicial por la cual se concibe este parque diferentes situaciones llevan por otro rumbo pues las verdaderas razones de su construcción antes de ser edificado el lugar era un predio baldío que se utilizaba como una especie de estacionamiento para carretas que abastecían a la capital de ganado granos básicos gallinas verduras flores y pues otros productos para el consumo popular el espacio sustituyó a esta plaza de carretas que ahora conocemos como la plaza morazán o sea que el espacio fue trasladado y se procuraba que no se extendiera más al centro para que no ensuciara la ciudad esta es datos del historiador salvadoreño Héctor Ismael Cermeño para 1920 el lugar ya había crecido demasiado razón por la cual las autoridades mandaron a remover los vehículos y se formó un comité para iniciar la construcción de un espacio con motivo de la celebración pues de los 100 años de la firma del acta de independencia el espacio evidentemente iba a llamarse parque centenario pero se hizo una recaudación de fondos y no se logró obtener los fondos necesarios para su edificación por lo cual esto se detiene en principios de la década de los 1930 se inaugura el espacio ya remozado pero bautizado como parque juan manuel rodríguez en honor al prócer y mandatario salvadoreño aunque para la población pues en general todavía se sigue llamando el parque centenario y ahí tenemos la placa donde se muestra el nombre oficial de este parque o de esta plaza definitivamente al momento de su inauguración o en los inicios de la existencia de esta plaza ya constituida contaba con varias amenidades como una pista de patinaje jardines una fuente central que es el vestigio de lo que tenemos ahí en pantalla y una estatua de bronce con una figura de un niño prácticamente era como un espacio para la niña salvadoreña verdad para el esparcimiento un lugar cercano al centro de san salvador pero que estaba también cercano a todas estas zonas residenciales de estos varios que colindan con este lugar entonces prácticamente era un lugar de esparcimiento predilecto para toda esta zona con los años pues lastimosamente este es los alrededores del parque centenario se da como un proceso de descuido de declive toda esta migración de personas que deciden vivir en otras zonas de san salvador y empieza a un nivel de decadencia de acá en los últimos años era bien conocido este lugar que era frecuentado por altas horas de la noche verdad y por tal motivo se volvió como un lugar que la gente ya no lo llegaba a visitar y hasta hace pocos años se ha visto como un remozamiento de esta plaza que ha vuelto prácticamente a la vida todavía por las tardes se ven señores pues jugando algún o practicando algún juego de mesa damas chinas dominó todo eso y por las épocas decembrinas luego del grave incendio que se produce en los años 90 en el parque libertad gracias a un accidente con productos pirotécnicos que prácticamente todos los locales que se acostaban en el parque libertad se incendian y pues prácticamente 6 se quema toda la plaza al pasar ese accidente pirotécnico y la alcaldía nos imaginamos o las autoridades pertinentes trasladan la venta al menú de hoy o al pormenor del producto pirotécnico para este lugar así es que si usted es amante o le gusta pues quemar pólvora en la época de navidad este es uno de los lugares predilectos en san salvador para ir adquirir sus productos pirotécnicos luego de esa situación que sucede con la venta de productos pirotécnicos que estaban dispersos en todo el centro de san salvador es que digamos que se busca como centralizar el esfuerzo para la venta y así también tener un mejor control por parte de lo del cuerpo de bomberos nacionales en caso de un siniestro como el que se registra pues bueno es quizás hay uno más importante pero podríamos decir que cada año sucedía algo en mayor o menor medida pero definitivamente la década de 1990 fue determinante para este tipo de comercio decembrino al punto que pues se empieza como a concentrar todo el comercio en ciertos espacios que la alcaldía dispone y el más importante dentro del centro de san salvador es justamente el parque centenario posteriormente empieza también el gobierno del salvador a tratar de hacer conciencia sobre el manejo el uso de material pirotécnico para las fiestas de navidad y año nuevo y digamos que conforme el siglo 21 ha avanzado pues la comercialización de este tipo de productos ha decaído bastante por tanto también es como más acertado por parte de las autoridades municipales el con el concentrar los comercios de este tipo pues en espacios muy particulares de san salvador en parte es bueno en parte es malo malo porque de algún modo la quema de pólvora pues es casi que una tradición en el país y bueno por el sentido de que se evita pues la el mal manejo o el tener productos pirotécnicos que pueden ser de de alto riesgo en manos de de personas particulares entonces hay todo una y un como contradicciones y aciertos en cuanto a la comercialización de pólvora y el espacio del parque centenario como una especie de ahora referente actual con respecto a la venta de este tipo de productos así es que cuéntenos en la cajita de comentarios si ustedes les gusta la quema de pólvora o si recuerdan parte de su niñez o adolescencia de quemar pólvora en la época de diciembre ahí los estaremos leyendo aquí armando ya hemos pasado y la alameda juan pablo segundo y ya nos encontramos en el centro de san salvador exactamente dentro de el barrio candelaria es prácticamente uno de los barrios con bastante extensión junto con el barrio santa lucía y el barrio el calvario que son uno de los más grandes de todo el conjunto de barrios de tradición en el centro de san salvador y a nivel arquitectónico hay una cantidad de ejemplos bastante bonitos y bastante llamativos de arquitectura de época por la cantidad de desastres que ha sufrido san salvador desde su fundación a lo largo de los años tantos terremotos incendios e inundaciones inclusive la cara de todos estos barrios o estas zonas ha ido cambiando y las construcciones han ido poco a poco mejorándose las que en algunos casos sufrían algún tipo de daño consecuencia de los desastres naturales que azotan cada cierto tiempo el tradicionalmente llamado valle de las hamacas entonces por eso es que todos estos barrios de tradición del centro de san salvador tienen una colección bastante ecléctica de edificios de residencia con una gran variedad de ejemplos arquitectónicos y aquí hemos llegado a uno de los puntos más peligrosos del centro de san salvador como peatón y como conductor también estamos en la intersección de la décima avenida norte y la tercera calle oriente esta zona por la manera como la décima avenida norte está trazada sobre la tercera calle oriente se presta mucho para accidentes de tránsito con una frecuencia altísima y es por esa razón que esta esquina es conocida como la esquina de la muerte de hecho en esta ocasión en la que nos encontrábamos caminando por acá justamente había sucedido un accidente de tránsito en el cual ya vamos a observar por ahí en la pantalla y eso es algo que sucede con una frecuencia altísima acá en esta zona de hecho ahí podemos observar este cabezal, esta rastra que lleva tractores y maquinaria agrícola que había colisionado con un pick up con otro vehículo en esta cruz calle y por tanto habían interrumpido el libre tránsito sobre la extensión de la tercera calle oriente donde se une ya con la calle concepción creo que se llama esta y bueno ahí había un caos vehicular verdad tanto sobre la tercera calle oriente que va en sentido oriente como que vamos para la avenida independencia y el trazo de la décima avenida norte pues que acá podemos observar que el tráfico estaba totalmente detenido o los motoristas pues maniobrando para poder sortear ahí el accidente que estaba ocurriendo en ese instante dejamos esa esquina y nos vamos acercando a la primera calle oriente de San Salvador este espacio que ya lo hemos recorrido bastante en los últimos meses gracias a todo lo que está sucediendo en torno a la recuperación de espacios del centro histórico de San Salvador y hemos ido como observando los avances y evoluciones que van teniendo la primera calle oriente en este caso pues en esta zona a nivel arquitectónico es bien llamativo esta cuadra en particular cuando ya nos vamos a cruzar la primera calle oriente ya que se encuentran una serie de edificios de diferente época y de diferente influencia arquitectónica el edificio más llamativo que es el que cubre más cantidad de espacio es el que tenemos ahorita atrás de la toma que es el mercado ex cuartel pero en frente de la toma tenemos un edificio posiblemente de corte brutalista que ahora funciona la llamada iglesia del cuerpo de Cristo en el Salvador un edificio que podamos ubicarlo en el brutalismo arquitectónico muy bonito el uso bastante de ese ladrillo de Saltex y el detalle bastante bonito de la arquitectura hay que tomar en cuenta que en esta ubicación originalmente se encontró la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores conocido por su sigla Fenastras en la época del conflicto armado y la década de 1970 pues aquí estaba la oficina y durante la ofensiva final hasta el tope de 1989 hubieron atentados terroristas contra esta edificación lamentablemente en ella pues fallecieron una cantidad de grandes líderes sindicalistas de la época así que es un espacio que además de ahora tener una iglesia de corte cristiano evangélico pues también tiene parte de esa historia de la historia reciente de San Salvador y del país si una historia bastante trágica y aquí nos estamos recorriendo la acera del mercado ex cuartel que recordando bastante la historia es el lugar original del primer regimiento de artillería ese cuartel militar que se encontraba en este lugar y que originalmente la manzana completa era la edificación de la iglesia de San Francisco luego de haberse perdido la iglesia de San Francisco por un terremoto en 1854 los muros más grandes fueron utilizados para aprovecharlas y construir sobre esos muros grandes la fortificación en donde se instaló posteriormente ese cuartel de regimiento de artillería todavía hay detalles arquitectónicos en esta esquina prácticamente en donde recuerda un garitón grande de hecho en varias fotografías de época muchas de las esquinas de ese cuartel original tenían un garitón similar a lo que vemos ahí entonces puede ser como un recordatorio histórico de lo que se encontraba ahí es prácticamente un espacio muy bonito circular bien modernista y pues funcional para este actual mercado recordemos también que este mercado se funda en 1959 convirtiéndose pues en el mercado ex cuartel o en mercado número 2 que como lastimosamente es tradición en este solar ha tenido una serie de incidentes como por ejemplo el mercado ex cuartel ha sufrido dos incendios el más reciente en 1995 en el cual pues las pérdidas han sido casi totales para la mayoría de los inquilinos que comercializan las tradicionales estos detalles del recuerdo para llevar al exterior estas artesanías bonitas de todo tipo entonces si ha sido un lugar bastante accidentado para la historia de San Salvador y que pues como ya mencionabas está muy ligado también a el turismo actualmente pues ahora como en su nueva forma es un mercado eminentemente concentrado en la venta y distribución de artesanía así como algunos otros mercados del centro de San Salvador o del municipio de San Salvador tienen como rubros muy puntuales así como por ejemplo el mercado San Miguelito tiene esta especialidad por las flores y los arreglos y decoración el mercado belloso tiene esta característica de parecer como una especie de ferretería en donde puedes encontrar casi que todo para la construcción y pues así cada mercado como que tiene su rubro específico con excepción por ejemplo del mercado central que pues ahí hay de todo es el mercado de abastos número uno de San Salvador y que pues es el lugar predilecto para toda la gente venir a hacer sus compras de cualquier cosa prácticamente desde las verduras más frescas hasta carnes puedes encontrar espacios gastronómicos algunos que ya son también de alguna tradición en el mercado central como por ejemplo este comedor donde se hace la sopa de pata mamarrosa creo que se llama algo así se llama correcto pero ahí está o sea es una institución ahí dentro del mercado central entonces el mercado ex cuartel pues cumple esta función de ofrecer productos de artesanía para turistas y locales sí bueno y aquí todavía continuamos recorriendo parte del barrio concepción que ya vamos a llegar al límite del otro barrio que es el barrio la merced podemos mencionar que estas calles en particular donde estamos recorriendo son lugares fundacionales de San Salvador si bien para todos es conocido que el lugar fundacional de la villa de San Salvador es el cuadrante en donde se encuentra la plaza libertad o el parque libertad los primeros asentamientos residenciales de la villa fueron en esta zona todo lo que comprende el barrio la merced y partes de la parte sur de el barrio concepción es por eso que la cantidad de residencias que se encuentran acá son en su mayoría exclusivamente de lámina troquelada y madera en algunos casos esas casas si el propietario o la propietaria tenía un poder adquisitivo bastante amplio podía inclusive importar el material constructivo desde Europa y montarla montar su residencia a su conveniencia o a su estilo con estos detalles afrancesados las primeras corrientes del art nouveau de la arquitectura y por ese motivo toda esta zona tiene todavía algún tipo de ejemplo de ese tipo de construcciones en la gran mayoría ya que como hemos mencionado también casi al inicio de esta caminata estas zonas podemos decir que son como zonas deprimidas de San Salvador zonas que sus inquilinos o los dueños de las casas originales tuvieron que mudarse pues a otras zonas más nuevas de San Salvador y dejaron en venta o abandonadas algunas residencias es por tal motivo que en algunos casos estas casas en vez de tener lámina troquelada han llegado a forrarse con lámina galvanizada de la lámina tradicional de techo en algunos casos en algunos otros todavía se logran mantener la lámina troquelada que si es posible original importada o también con producción nacional hay mucho deterioro en esta zona de barrios también hay que tomar en cuenta que por la migración de todas estas personas a otras zonas más modernas digamos pues ha caído en desuso y algunas viviendas han caído en total abandono como por ejemplo lo que tenemos en pantalla esta casa es conocida como la casa Rey Prendes en este lugar vivió el político salvadoreño Julio Adolfo Rey Prendes hijo de Julio Rey de las Eras este actor de cine y miembro de la falange española afín al gobierno del caudillo Francisco Franco de hecho si hablando de la historia de este personaje Julio Rey Prendes fue político salvadoreño de varios movimientos de derecha fue parte también de la fundación de partidos políticos si no me equivoco del de la democracia de la democracia cristiana del partido de democracia cristiana correcto fue miembro también de juntas revolucionadas de gobierno alcalde de San Salvador interino durante varias juntas revolucionarias miembro de la constituyente salvadoreña miembro del gabinete de gobierno de José Napoleón Duarte también con respecto exactamente a la casa no hay algún detalle oficial de la importancia cultural en sí del edificio pero leyendo varios textos que describen a la casa y sus posibles procesos de recuperación las instituciones de gobierno han indicado también que por la antigüedad o por la historia de esta casa y por el lugar en donde se encuentra es necesaria su restauración y porque ha pasado muchísimos años en este lugar lugar fundacional verdad estamos prácticamente ya en el barrio La Merced tenemos enfrente a la iglesia Nuestra Señora de la Merced con ese campanario icónico entonces posiblemente el lugar en donde se encuentra esta casa radica pues en su herencia histórica de hecho el 21 de marzo del 2022 en un acto realizado en esta calle prácticamente con la presencia del alcalde de San Salvador la ministra de cultura y el embajador de Italia en El Salvador lanzan el proceso de restauración para que funcione en el lugar la escuela-taller de artes oficios tradicionales y artesanales esperemos que se dé a feliz término la restauración de este espacio pero bien ahora vamos a platicar un poco sobre la parroquia Nuestra Señora de la Merced que tenemos en la pantalla es una iglesia que tiene sus orígenes en el año 1623 ya tiene ratito de tener existencia el templo o la instalación religiosa en esa cuadra la iglesia que vemos actualmente pues evidentemente no es del diseño original porque ya tiene detalles más modernos entre los terremotos que ha sufrido podemos mencionar los de 1854 y 1873 en donde se trabajó en la reconstrucción de esta y finaliza en 1895 la reconstrucción contempla un diseño neoclásico en el siglo XX los terremotos de 1917 por la erupción del volcán de San Salvador en la cual pues la parroquia sufre daños en su infraestructura y nuevamente en el año 1986 desde entonces pues la iglesia no ha finalizado su reconstrucción completamente si definitivamente en lo que yo tengo memoria este edificio eclesial se ha mantenido en constante construcción ya que la mayoría de las iglesias de tradición su reconstrucción es soportada económicamente 100% por donaciones de hecho de todo este conjunto religioso el único que tiene protección es el campanario que ya vamos a hablar más adelantito la iglesia de la merced tiene un detalle histórico ya que el prócer José Manuel José Arce y Faguaga perdón se encuentra enterrado en la capilla cívica o en la penitencial adentro de la iglesia así es que una de las figuras más prominentes de la historia salvadoreña y próceres de la independencia como es Manuel José Arce y Faguaga se encuentra ahí descansando el descanso eterno así es hablando del campanario que es el que tenemos ahí en pantalla definitivamente es el lugar de tradición en donde se suscitó el primer grito de independencia el 5 de noviembre de 1811 hay muchas versiones de este suceso la tradicional que todos conocemos es que el prócer de la independencia realiza pues el toque de las campanas anunciando que se iniciaba la gesta independentista lastimosamente también hay otras versiones de la historia en la cual se dicen de que nunca se tocaron las campanas o otras historias también paralelas pero según la tradición nos hemos quedado pues con esa historia original si estamos hablando pues justamente de José Matías Delgado que es el de acuerdo con la historia pues es quien realiza este acto pero de hecho hay historias en donde se dice que el prócer se encontraba en Guatemala y por lo tanto era imposible que la pudiera tocar así que mediante el decreto legislativo número 172 del 19 de septiembre de 1930 la asamblea legislativa declara este campanario como monumento nacional en 1995 se realiza una restauración arquitectónica al campanario y la última restauración al campanario y la iglesia en su fachada fue en 2011 a cargo de la Secretaría de Cultura de ese entonces debido a el bicentenario del grito de independencia si de hecho de hecho el lugar histórico del campanario y la iglesia Nuestra Señora de la Merced colinda con otro establecimiento de tradición el muro color verde agua que teníamos ahí en pantalla exactamente donde termina el campanario ahí se encuentra actualmente el Colegio Divino Salvador que es el establecimiento original o donde comienza el liceo salvadoreño y en 1933 se funda luego el Colegio Marista San Alfonso que en 1970 lo trasladan a un terreno en la colonia Yanira en Mexicano donde actualmente está así es que tiene bastante historia también ese lugar y ya nos estamos acercando cerquita al final de nuestro recorrido en donde en la esquina de la Casa Rey Prendez logramos hacer una toma del castillo o el cuartel central de la Policía Nacional Civil algo así que bueno ahí está el castillo de la PNC un edificio pues diseñado por Brutus Targa Dubois y que pues albergó las oficinas de la Policía Nacional en su momento en pantalla tenemos esa botella característica de licor de los salvadoreños tic tac estamos frente a la fábrica de licores bueno lo que fue en su momento la fábrica de licores y lo paña este lugar de tradición en donde se fabrican perdón se fabricaron una serie de licores de tradición entre ellos esa que tenemos ahí en grande ahí en la pantalla si de hecho bueno me recuerdo que en algún punto de la década de los 90 la botella fue como restaurada para que se viera pues no sé en qué momento y lo paña deja de operar como destiladora y pues el espacio se abandona y queda pues ahí actualmente solamente para la observación el terreno contiguo ahora es propiedad de laboratorio SPILE del cual hablamos largo y tendido en la caminata de la octava avenida así que nuevamente le invitamos para que la busque ahí en la en los comentarios o en la descripción de este video para que lo vaya a ver y interesante Omar de que en esta pared donde se encuentra la botella de Tic Tac también se encuentra el logotipo de Ilopania el logotipo de la destilería Ilopania que a la fecha se mantiene y que fue la identificación de marca de esta importante destilería salvadoreña si que de hecho aquí era donde se realizaba y donde se comercializaban todos los licores de Ilopania pues se encontraba sobre la calle delgado ahí en el centro de San Salvador perdón en la calle Arce del centro de San Salvador contigo al edificio del almacén de Europa entonces en este lugar pues era prácticamente solamente el lugar de producción nos imaginamos que por ese motivo el laboratorio Spile adquiere el terreno contiguo ya que me imagino que había tal vez algún tipo de armazón o de alguna construcción ya localizada que perteneció a alguna empresa o inclusive también a Ilopania y el último ejemplo arquitectónico que tenemos en esta parte de nuestra camioneta que es donde ya termina que ya estamos cerquita del bulevar Venezuela es el edificio de la administración de rentas esta construcción de dos niveles con bastantes detalles neoclásicos aquí es donde pues uno venía a realizar todos los temas administrativos verdad de los impuestos es bien interesante que en este lugar se encuentra una placa conmemorativa de donde llegaron el nivel de las aguas en la inundación de 1922 en donde esa fue una inundación bastante grave que sufre toda esta zona de la cuenca de Rivas del Guate y que arrasa con barrios como la vega el barrio Candelaria y esta zona también del barrio así es que se encuentra ahí una placa conmemorativa en donde llega el máximo nivel de aguas de este grave suceso bien acá en este espacio vamos dando por finalizado nuestro recorrido lamentablemente se nos acaba la octava avenida sur en este caso ya y nos estamos acercando pues a la intersección con el boulevard Venezuela esta arteria que es súper importante y que conecta prácticamente oriente y poniente de San Salvador con el resto de municipios y departamentos de la república así que desde acá no nos queda más que agradecerles por habernos acompañado en este recorrido conociendo un poquito de lo que está sobre la calzada de la décima avenida norte y sur de San Salvador si es nuevo en el canal bienvenido no olvide suscribirse y darle al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de nuestros recorridos que hacemos por todo el territorio nacional y también en algunas ciudades del territorio centroamericano si usted desea apoyarnos en la cajita de comentario y en la descripción de este video se encuentran algunas maneras por las cuales usted lo puede hacer así que desde acá de la del boulevard Venezuela de San Salvador nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima Gracias.